Vámonos, claro que sí, con la información que concierne al condado de Yuma. Y mire usted, el hombre de Yuma, acusado de incendiar su propia casa, fue acusado formalmente de incendio provocado el día de hoy ante la corte. Esta fue la segunda comparecencia ante el tribunal de Paul Kavanaugh, de 66 años de edad, después de un incendio que provocó. La policía dice que él admitió haberlo causado en la calle 18 y la avenida Magnolia el miércoles pasado. La fianza de Kavanaugh es de 350 mil dólares, solo en efectivo. Su familia habló en la corte sobre sus problemas de salud mental, argumentando que es un peligro para sí mismo y para los demás. Y bueno, esto es lo que dice el juez. Dice que el daño causado por un incendio o explosión que tenga un valor de más de mil dólares es un delito grave de clase 4. El departamento de bomberos de Yuma pudo apagar el fuego y contenerlo, pero la casa no se puede volver a ocupar. Kavanaugh regresará a la corte este viernes.